Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de un cierto video que encontré en internet y de que toda la gentil habló, si, del alto guiso 15 pesos a un pati acá, con 15 pesos, con 15 pesos me hago alto guiso dejó bien claro que con 15 pesos nos hacemos un alto guiso con 15 pesos, con 15 pesos me hago alto guiso me pongo a pensar que otras cosas haríamos con 15 pesos cosas que haríamos con 15 pesos contratar a un autista famoso hacer una película profesional de zombies cerebro, 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 cerebro papi, papi, tengo hambre no importa hijo, si con 15 pesos nos hacemos alto guiso 15 pesos a un pati acá, con 15 pesos, con 15 pesos me hago alto guiso y poné ahí abajo en los comentarios que harían con 15 pesos hasta la próxima amigos, chao